Nula, candela, dormida y no, la vela la vela a la cara de la cultura, que fueron candela, se quedó dormida y no, la vela la vela la vela la presencia del señor embajador de la República de Cuba en Berlín, el señor Ramón Ritual Chías un aplauso por favor aplausos 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 aplausos